Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia, de Strongest Hero, bienvenidos amigos para el canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de novedades, hay poquitas pero las hay con lo cual os vengo a traer este vídeo Principalmente como habéis visto en el título hay un vídeo o básicamente hay un nuevo evento el cual es bastante chorra Sinceramente de los eventos más chorra que he visto hasta el momento, el cual lo veréis al final del vídeo ¿Por qué? Porque ya lo he completado, lo he estado completando en directo y es de estos típicos eventos que tenemos que hacer diariamente Un evento en el cual tenemos que encontrar a Ectoplasme, es una mierda, o sea es realmente de los peores eventos que hemos tenido hasta el momento de los más sosos y de los menos currados, pero bueno también es de los típicos eventos que nos dan relativas buenas recompensas Insisto que lo veremos dentro de relativamente poco, lo tenemos que hacer diariamente, son 20 moneditas y bueno dos singles que tenemos por ahí y algunas recompensas más entre otras, no es que merezca la pena en exceso pero bueno simplemente por pillar los singles y por pillar las moneditas Es algo que literalmente tardamos un minuto en el día para hacer simplemente este modo y ya estaría, nos olvidamos y lo hacemos Tres veces al día para completarlo y ya está, no hay mucho más que mencionar Al final del vídeo os pondré un clip del directo de esta mañana en el cual hemos completado este eventito Sin embargo vengo a hablar de otras cositas, en particular ya ha subido al nivel LV1 o como lo queramos llamar TLV1 En el cual ya estamos en el nivel de prestigio, me he dado cuenta o básicamente he visto que a partir de aquí Cada vez que suba de nivel voy a conseguir 50 puntos de stamina, que está bastante bien Y otro tipo de recompensas, en general pues bueno no es que sustituya la historia, no os voy a mentir También nos van a dar aumentos de estadísticas en función de cómo vayamos subiendo de nivel Pero la verdad es que eso sí, como estáis viendo por aquí tenemos hasta el siguiente level 60 Cosa que yo imagino que se llegará dentro de 3 millones de años, porque obviamente cada nivel cuesta más de subir Y en general es complicadito, pero bueno son recompensas que no esperaba, así que lo agradezco Espero que en algún momento acaben añadiendo más historia, al fin y al cabo el peacekeeping este acaba en el 13-6 Y obviamente cuanto más haya pues mejor, así que espero que a la larga acaben apareciendo más capítulos de historia Con mayores recompensas y con otro tipo de recompensas al fin y al cabo como otros pases y cosas del estilo Pero bueno, dejando esto a un lado, vamos a hablar de las novedades Lo primero de todo, tenemos un nuevo login, el cual lo tenemos justo aquí arriba Simplemente por el buen lanzamiento que ha tenido el juego Que realmente esto, si no recuerdo mal, es exactamente el mismo login que tuvimos en su momento hace un par de semanitas O tres o incluso, es que no sé hace cuánto fue Pero básicamente tuvimos un login también de celebración en el cual nos dieron, pues bueno, creo que literalmente lo mismo que tenemos por aquí Es un ticket de cartas del banner permanente, es un ticket de cartas, o sea, de personajes del banner permanente Recordad que en ese banner podemos conseguir un single diario simplemente entrando al juego Es totalmente, bueno, totalmente gratis, vaya Luego tendríamos 50 de stamina Dos comiditas, que esto me parece irrisorio Dos comidas no te dan ni para, bueno, para absolutamente nada Un ticket de banner promocional de cartas Y un ticket de banner promocional de personajes así como 200 monedas No es que sea la gran cosa, pero es totalmente gratis y es añadido a lo que ya tenemos dentro del juego Así que, perfecto, un nuevo login, una nueva celebración, por así decir Y aparte tenemos la entrada del nuevo banner Nuevo banner en el cual tenemos promocionada la carta activa de Mount Lady Hay muchísima gente que está detrás de las activas y es totalmente normal Dado que tener activas te da una ventaja increíblemente alta en modos de juego Sobre todo como el PvP Auto En el cual, pues bueno, si configuras tus equipos de ciertas formas Las activas de 6 estrellas se lanzan muchas, muchas veces ¿Cuál es la mejor activa para este modo de juego? Es nada más y nada menos que la activa de All Might Yo creo que no hay ningún tipo de excusa Ni ningún tipo de, ¿cómo decirlo? De duda al respecto La mejor activa de un juego es la activa de All Might Básicamente cecea y golpea al mismo tiempo Al mismo tiempo también que junta a todos los enemigos Sin embargo, esta activa está muy, pero que muy bien Sobre todo contra objetivos unitarget Pega un auténtico castañazo Y viene muy bien para otro tipo de modos de juego Como por ejemplo el que estamos jugando ahora mismo O por ejemplo también el mod Contest Modos de juego en los cuales un gran boost de daño En poquito tiempo viene muy, pero que muy bien Sobre todo para stage principales del modo de juego Así que sin más, recomendaría tirar este banner ¿Qué queréis que os diga? Pues la carta de Mount Lady es muy, pero que muy interesante Pero yo creo que hay cartas mejores De hecho tengo intención de hacer un tirar o no sobre este banner Al mismo tiempo que también tengo intención de traeros un vídeo En el cual explicaros cuáles son las mejores cartas del juego Bajo mi criterio Esto siempre es algo personal Ya sabéis que no me fijo siempre en los números Y también es cierto que hay muchas de ellas que no las he podido probar Con lo cual, pues bueno, aún me queda mucho conocimiento sobre el juego Para poder enseñaros todo lo que me gustaría enseñaros Pero sin embargo, pues bueno, creo que ya os puedo comentar bastantes cositas Al igual que el tema de las guías, de personajes y demás Sabéis que por norma general las demoro bastante Simple y llanamente porque no me gusta traeros guías Sin tener ni puñetera idea de lo que estoy hablando Cosa que hace muchísima gente Yo, de verdad, que cuando os traigo una guía Quiero traerosla con el mayor conocimiento posible Y con, básicamente, sabiendo cómo funciona absolutamente todo Así que no os preocupéis que lo tendréis todo sobre este jueguito En las próximas semanas o en los próximos meses, etc Queda mucho, mucho tiempo Y obviamente, pues bueno, hay que racionar también el contenido Así que nada más Mi más sincera recomendación sobre este banner Es si ya tenéis alguna carta activa Como la de Endeavor o como la de All Might Pues podríais plantearos tirar un poquito Pero tampoco me volvería muy loco E insisto, esto lo hablaremos en otro vídeo aparte Nada más, me despido por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Os dejo con el clip de esta mañana En el cual hemos estado jugando el evento de Ectoplans Insisto, una chorradita Es una gilipollez enorme Pero bueno, recompensas gratis A pesar de que sea posiblemente el evento jugable Barra no jugable Barra evento de estos chorra Que nos mete el jueguito Como el anterior que era de Dianas Pues más cutre que haya visto muchísimo tiempo Pero bueno, es lo que hay Nada más, me despido por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta luego Ningún con... ¡Oh! Oyo, oyo Oye 20 moneditas al día Está bien Como lo que teníamos hasta el momento Y... Oye, dos singles Sortea la otra silla ya Que estas XD Cállate Esa silla es un regalo No la puedo sortear Dejo los Pokimions Un juego que se llama Pocket Incoming El cual pues vamos a testear No me... Insisto Como es ilegal Pues no soy muy fan yo De este tipo de cosas Porque no tiene las licencias compradas Entonces Es lo típico que... En cual... ¡Hostias! No Es que... No... No... Claro Que yo pensaba que había que seguir Al que no tenía forma Yo pensaba... Es que claro No he leído la parte de arriba Morado Amarillo Morado Buah, ya me he perdido Creo que este es el amarillo ¡Buah! Increíble Eh... Rasen Videito de esto Encuentra Ectoplasm Nuevo modo de juego Vale Amarillo Morado Morado Amarillo 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 Dios, increíble Demasiado bueno para este videojuego Creo que es el peor minijuego que han sacado Por lo menos es el más cutre Con muchísimas diferencias El más cutre Bueno Espero que os haya gustado el vídeo En el caso de que suba semejante mierda Pero bueno 20 moneditas al día Que supongo que está bien Y luego dos singles Que vamos a poder conseguir Simplemente jugando Casi me duermo Simplemente haciendo esta mierda Eh... Es una mierda Pero bueno Es nuestra mierda Tenemos que aguantarlo Ya está Es un vídeo de 30 segundos Es posible Ya está Increíble Mecánicamente Un monstruo Oye 50 moneditas Maravilloso ¡Eh! Vale Añadimos esto al vídeo ¿Vale? Bueno Luego Luego Esto lo añadiré luego ¿Vale? Básicamente Mucha gente se ha quedado fuera ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! 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 ¡Pum! Para emoción Ni prendí la moto Es el mineta Musicality Qué pasa ¡Gracias!